Intro Aniohaseyo chingus, como estan? El dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video Seguramente ya leyeron el titulo de aca abajo Asi que sin introduccion vamos a comenzar con el video del dia de hoy Intro A pesar de que T.O.P. integrante de Big Bang se encuentra cumpliendo con su servicio militar Su vida sigue envuelta en escándalos cada vez mas graves Hasta el grado de haber sido suspendido de sus obligaciones en el ejército Por haber consumido drogas en el pasado Todo esto se dio a conocer el dia primero de junio Cuando la policia de Seul informo que T.O.P. había salido positivo en una prueba antidrogas Realizada mediante el foliculo capilar de T.O.P. El resultado de la prueba fue que el idol había consumido marihuana durante el mes de octubre del año pasado Y debido a que el consumo de esta droga está prohibida en Corea del Sur Su consumo de forma ilegal constituye un delito grave Y por el cual el idol será enjuiciado y castigado por violar las leyes de su país Esta no es la primera vez en que uno de los integrantes de Big Bang Está envuelto en escándalos de drogas Aunque se desconoce si T.O.P. consume frecuentemente estas drogas La fiscalía tomará acciones necesarias para el castigo Al principio parecía que el escándalo se quedaría hasta ahí y se resolvería todo de forma legal Pero una serie de eventos desafortunados para T.O.P. y su agencia Han surgido en días siguientes Primeramente el ataque y la opinión de la sociedad coreana no se hizo esperar Pues lógicamente al tratarse de una figura pública La sociedad coreana reaccionó de una forma muy severa Debido a que esta conducta puede afectar la educación de los jóvenes Y puede servir como ejemplo para otras personas que toman a T.O.P. o a Big Bang como un modelo a seguir Después de esto, nuevos informes sobre el caso decían que T.O.P. había fumado marihuana con alguien más en su casa de Seúl La persona con la que fumó es una trainer la cual fue investigada y también dio positivo en el examen Tras este anuncio, la agencia de T.O.P. pidió una declaración donde pidió disculpas a la gente Y además confirmó la situación de T.O.P. Además de esto, la policía informó que durante las declaraciones del idol a la fiscalía Él negó haber consumido marihuana y que solo había fumado unos cigarrillos electrónicos Los cuales él no sabía que contenían marihuana Las pruebas hechas a T.O.P. se llevaron a cabo en el mes de marzo Y en abril se le llamó ante la fiscalía En este mismo periodo, otro de los integrantes del grupo había sido sometido a la misma prueba Pero afortunadamente, él dio negativo Posteriormente, un famoso programa de televisión en Corea del Sur Donde la imagen de T.O.P. saldría al aire en el próximo episodio Será editado para que el idol no salga en ningún momento Esta decisión fue tomada como parte del protocolo que existe en la televisión de Corea Ante asuntos legales y que dañen la imagen del contenido O que tengan una imagen negativa que afecte a la sociedad coreana Adicional a esto, la agencia de la trainer involucrada Declaró que tras haber firmado con ella un contrato Este fue terminado un mes después de haber sido firmado Por lo cual esta agencia no se encuentra relacionada de ningún modo con la acusada Tras haber interrogado a la chica X Ella admitió haber adquirido marihuana líquida en tres ocasiones Y en una de estas ocasiones fue que la consumió en compañía de T.O.P. La fiscalía dio a conocer que la chica X consumió drogas debido al estrés Que le causó no poder debutar tal como lo tenía planeado Después de esto, el día 4 de junio T.O.P. dio a conocer una carta escrita a mano Donde pedía disculpas y se arrepentía profundamente por su error Y el cual estaba dispuesto a asumir su castigo Además, añadió que en el futuro no cometerá acciones tan irresponsables como esta Todo parecía estar acomodándose nuevamente en su lugar Pero el día 6 de junio a las 5 de la mañana El Idol había sido encontrado inconsciente Por lo cual fue trasladado a la unidad de urgencias de un hospital cercano Todo al inicio parecía que se trataba de una sobredosis de medicamentos Para calmar los nervios y el estrés Debido a que la situación que vivía T.O.P. lo había llevado a su máximo nivel La familia y personas cercanos a él se encontraban en el hospital esperando que reaccionara Después de todo el escándalo que se armó de este asunto Y de que se desmintieran varios rumores sobre el estado de salud de T.O.P. La policía y el equipo médico que asistió al Idol Ofrecieron declaraciones donde hablaron de varios temas sobre la salud Pero lo más relevante es que fue mentira que hayan llevado a T.O.P. inconsciente Y que este no podía despertar Así como haberlo encontrado en un estado crítico Lo que se informó es que T.O.P. fue encontrado sudando y dormido Lo cual preocupó a los acompañantes y decidieron llevarlo al médico Y durante el traslado el Idol fue asistido y una vez en el hospital Le realizaron exámenes que arrojaron que él había sufrido insuficiencia respiratoria Causada por una sobredosis de tranquilizantes que tiene prescritos Es decir, que fueron recetados por un médico T.O.P. se encontraba en un profundo sueño causado por los medicamentos El Idol consume estos tranquilizantes con frecuencia Debido al estrés al que está sometido debido a su vida pública Se cree que él tomó una sobredosis por el reciente problema en el que ha estado involucrado Recientes informes revelan que a pesar de que T.O.P. aún no había despertado Su condición de salud había mejorado Y que en unos días más podría ser capaz de llevar una vida con normalidad YG Entertainment, agencia de T.O.P. nuevamente pidió disculpas por haber preocupado a los fans y al público Y que trabajará para que en el futuro acciones como estas no se vuelvan a repetir En cuanto a por qué fue atendido en la unidad de emergencia Se informó que debido a su estatus de estrella y que su rostro es conocido Haberlo tratado en un lugar más público y menos restringido Complicaría su tratamiento por lo cual decidieron aislarlo para realizarle las pruebas correspondientes Por lo mientras se sabe que T.O.P. tendrá que asistir a su primera audiencia por consumo de marihuana El día 29 de junio Y como no hay una situación que lo impida Él tendrá que asistir de forma obligatoria Y pues bueno chingus Esa es la noticia del día de hoy La verdad es que yo no me había enterado hasta hoy en la mañana Hoy es 8 de junio del 2017 Entonces yo hasta hoy me enteré Porque he tenido mucha tarea Entonces no me ha dado tiempo de revisar las noticias Esta es como la actualización más reciente que encontré Entonces posiblemente en lo que estoy grabando este video O en lo que lo estoy subiendo o editando Seguramente van a salir más noticias Pero conforme vayan saliendo más datos Se los daré a conocer a través de todas mis redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción van a estar Para que me sigan Y si se quieren enterar como de lo más reciente Y si no en el transcurso de los próximos días Yo les estaré trayendo algún nuevo video con más información Esténse al pendiente del canal Suscríbanse y compartan este video Para que más personas que creen que Tio Pi se murió Pues se enteren de que no es cierto Porque la verdad es que me llegaron varios mensajes A la página de Facebook y a mi Instagram Donde me mandaron imágenes y mensajes así De que pues Tio Pi se había muerto y cosas así Entonces como yo no sabía me asusté Y ya después me fui a buscar toda la información Pero no, no es cierto, no se murió Ni tampoco es que esté inconsciente o esté en coma Simplemente pues le está haciendo efecto El medicamento que se tomó y la sobredosis Pero se espera que en próximos días se recupere Para que asista a su audiencia Por el otro delito que cometió Ya saben que el de la marihuana Y otra cosa que se me olvidó mencionar en la nota Es que el mensaje de apoyo Fue trending topic número 2 a nivel mundial Y pues nada Aquí abajo en los comentarios Dime tú que opinas acerca de esta situación La verdad es que es una situación bastante fuerte Que yo creo que Como siempre les digo En estos temas legales Nosotros no somos de Corea del Sur No vivimos ahí No sabemos cómo funcionan las leyes de Corea del Sur Entonces creo que opinar algo así Es como un poquito complicado Bueno, si ustedes quieren opinar Lo pueden dejar acá abajo Ya saben Y seguirme en todas mis redes sociales Suscribirse Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye Chau 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 Chau